Estamos pintando un paisaje muy sencillo de una casita que está así como Perdida en el bosque Si es como el bosque en el campo, no sabemos si es un bosque o es un campo Porque no tiene tanto detalle la acuarela que hoy estamos utilizando para el ejercicio Esos ejercicios nos sirven para practicar o para aprender Si nunca has pintado, adelante Si ya has pintado pero quieres aprender un poquito más, están excelentes A mi me encanta hacer estos ejercicios Porque están muy sencillos pero te suelta la mano y te enseña un chorro Ok, tenemos una casita tipo triángulo, típica Típica casita de triángulo Y tiene pastitos alrededor Un poquito de tierrita del camino Unas ventanitas por aquí Y otro arbolito de este lado con el que se cierra el paisaje Ok Si vistes la acuarela pasada que también fue una hacienda sin terminar Igual es esta, no tiene cielo, no tiene montaña, no tiene más que el puro detallito De la casita y su alrededor Entonces está muy linda, está muy sencillita Y espero que la disfrutes Entonces vamos a empezar con un pincel mediano Un verde claro Y hacemos la luz A este verde claro le podemos agregar amarillo Para darle otro medio tono Y no te quede así como que solo verde claro y ya ¿Ya viste? ¿Cuántos tonos logramos con tres pinceladas o dos pinceladas y dos colores? Es un chorro de tonos, ¿no? Igual del otro lado Ponemos un poquito de amarillo Un poquito de verde Y aquí vamos a meter un poquito de verde Un poquito más, este O poquito, poquito, poquito Perdón por ser repetitiva Más oscuro para que se quede en la parte de atrás ¿No? O sea Tenemos un árbol en primer plano Y este árbol está atrás Entonces Queremos Echalo para atrás Y con eso nos valemos el valor tonal Los valores tonales nos ayudan para Posicionar los objetos en el plano ¿No? Aquí vamos a A meter un verde de medio tono Y lo vamos a matizar con algunos azules Pueden ser unos azules claro En algunas partes, ¿verdad? Como aquí, mira Un azulito claro Que se mezcla con el verde Con el amarillo que ya teníamos Y aquí podemos poner Un azulito ya un poquito más oscuro Que nos va a ir ayudando Al volumen de este árbol De este árbol que estamos haciendo Aquí Con las líneas del árbol podemos Delimitar un poco las líneas de la casa ¿No? Entonces Ahora las hierbitas De adentro De adentro De adelante Entonces Aquí mezclé Un poquito de amarillo Uy, que amarillo Bien fuerte, ¿verdad? Entonces Necesito difuminar ese amarillo Lo difumino Y un poco de verde Con café Haciendo un verde grisáceo Y ya voy construyendo un poquito La forma del Del arbusto Y el caminito Está en unos amarillos Unos amarillitos Con naranjita Naranjita, chico Se me salió un acento Que no tengo Ok Yo vivo Mi nombre O sea, si todavía no Lo captas Porque en algunas partes Está En otras no Y no le doy mucho énfasis Y se me olvida hasta Aún presencialmente Muchos de mis alumnos Me conocen Ah, en la Mies de Arte En la Mies de Pintura Y ni saben Ni saben cómo me llamo Bueno Me llamo Erika Mi nombre es Erika Méndez Nací en el Distrito Federal Radicó ahorita en Saltillo, Coahuila Y vivo cerca en la montaña O prácticamente en la montaña Entonces aquí el clima es fresco Ahorita que es lluvias Es muy húmedo Entonces También por eso estamos haciendo Este tipo de acuarelas Para no batallar con la humedad Ok Ahora vamos a hacer el techito Le vamos a poner un poquito De ocre hacia naranja O naranjita No sé cómo lo conozcas Mira aquí tengo un ¿Cómo se llama? Ah, cadmio Cadmio orange Sí Ese color quería decir Un cadmio orange Orange Naranja pues Un cadmio Y luego le voy a matizar Con Un café Hacia rojo Para que parezca más ladrillo Uy Más café Que se vea que son tejitas ¿Verdad? Todas románticas Todas lindas Espero que se incorpore Observa cómo se quedó Abajo el cadmio Y arriba El café No matices Y pones todo Parejo Aquí voy a dejar Esa lucecita Muy bonita Que me quedó En un principio De primera intención Pues no la pierdo ¿No? La voy a dejar ahí Y le voy a poner Con un pincel Un poco más delgado Un azulito Con negro O con rojo Y pongo la sombra También en forma de matiz Y del otro lado Hago lo mismo Claro Como te dije Está bien húmedo el clima Entonces todo se me corrió Entonces donde se corrió No pasa nada Porque las tejas Siempre están tan manchaditas O el exceso de humedad Entonces lo difumino Y ya le empecé a construir La mancha Típica de la teja De que ya se mojó Y está bien mojada ¿No? Y se hizo honguito Y etcétera Hago el tel Hago esta ventanita Le pusimos un verde Y luego uno más oscuro Con un poquito de De negro Le matice A ese verde Y así ya tenemos ahí Una ventana Que no está recibiendo La luz directa Y pues por eso Está oscura ¿No? Igual de este lado Una vez hicimos la ventana La casa es de color blanco Entonces eso nos da Facilidad ¿Verdad? Aquí nada más Le vamos a poner Un poco de lo que está reflejando Y de su textura Y personalidad De la casita ¿No? Ok Aprovecho esos oscuros Que tengo aquí Y le marco Unas tejitas Por aquí Nada de mucho detalle Y voy a esperar Que se seque esto Para ponerle la sombra Y mientras Con mi pincel delgado Voy a poner Un verde oscuro Construyendo aquí Unos pastos Sensación de pastos ¿Verdad? No voy a poner Un pasto por uno ¿Verdad? Uno por uno ¿Cuántos pastos hay? No pues No sé 1800 mil Un montón de pastos ¿No? Entonces hago la sensación De un millón de pastos Aquí también Un millón de tierra Y matizo Con unos oscuritos Voy a poner Un cadmio Un naranja Más fuertecito aquí En el camino ¿No? Para que visualmente Te vayas a la casita Que es nuestro Objetivo más importante De esta pintura La casita Todo lo demás Solo la La adorna La acompaña ¿No? Entonces le ponemos Algo de textura En verdes Lo que tengas en la paleta Y si tu paleta Está bien limpia Bueno entonces Pues en verdes En azules Los mismos colores Amarillos Que hemos estado usando ¿No? Sin inventar Más color Porque Ya cuando ponemos Demasiado Como que se satura Y se ve Raro Se ve sucio El color ¿No? Tenemos colores Que no Coinciden Que no tienen Nada que ver Uno con otro Eso se llama Colores sucios O color sucio ¿Verdad? Entonces Aquí con este Amiguitito Lo voy a difuminar Un poco Muchas de las acuarelas Bueno Muchas de las Pero muchas De las acuarelas Que ves aquí En mi taller Dibuja y crea Este Pues las vas a encontrar En internet Claro Algunas si Las preparé yo Para ustedes Pero la mayoría Me las fusilo Porque son para aprendizaje Y eso es Permitido Ok Porque son solo ejercicios Ejercicios muy sencillitos Y aprendemos Es la técnica Más antigua De aprendizaje Copiar A otras personas Antes copiaban Puros maestros ¿No? Ahora copiamos Todo lo que hay En internet Es copiar Casi casi Todo tiene derecho De doctor Yo no lo puedo vender Como mío Y tú tampoco No puedes decir Ah es mi cuadro Y te lo vendo En un millón De dólares No Porque ya Le pertenece A otra persona Pero Con fines Didácticos Lo puedes reproducir Solo para aprender Y es lo que estamos haciendo Enseñando Y aprendiendo Ejercicios sencillos De acuarela Para principiantes Y niños O niños Entonces ¿Viste cómo estamos poniendo Unos más oscurotes Encima Para darle volumen Para darle volumen A nuestra Arboleda Hicimos unos troncos Y después hicimos Unos arbolitos Digo Unas ramas Este En varios tonos De azul Verde Amarillo Amarillo Café Y ahora sí que Este Se creativo Nada más Difumina Lo que estás aplicando No satures De un pigmento Sino que se logren ver Varios tonos Que se vea claramente Que Que este Que tienes Varios tonos En tu En tu árbol No solamente Un tono Aquí unimos Un poquito Este con este Y este Lo unimos Con este Por acá Este no le vamos A meter Tanto detalle Porque lo estamos Echando para atrás Entonces Unas pequeñas Pinceladas Pero se queda Ahí Y prácticamente Ya estamos terminando Si quieres Le puedes poner Unas manchitas Con tu pincel Como parte De la textura Ah ya sé Que me faltó Que bárbara Me falta La sombra De la casa De este lado Ya secó Entonces ya puedo Ponerle unos Azules Como chorreaditos Pero es la sombra Observa Cuando estés En un paisaje Afuera De tu casa Como se proyectan Las sombras Los colores Que dan Los tonos Hasta donde llega Observa Y verás Que son Muy muy lindas Ok Ya tenemos La sombra Y ahora si Ya no le falta Nada Puedes firmar Del lado Izquierdo Porque es una copia Del lado derecho Si te da igual Y Síguenos Comparte Nuestros videos Y hasta La próxima Bye Bye